Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos la reta de esta semana. Vanas está en la casa. What's up? Adrián Uribe. Alemán y su pandilla está en la casa. Golazo. Goal. John Lainez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos la reta de esta semana. Se va a poner buena, se va a poner física, porque sí, por fin traemos a alguien que está a la altura de nuestros físicos, muchachos. Sí, ya por fin. Más o menos. Ay, ajá. Les falta. Sí, falta entrenamiento todavía un poquito, pero pues ahorita les damos unos consejitos. Para que se pongan bien, para que estén bien. Traemos unos ñanguitos que a veces hacen gimnasio y a veces... Es más, ya hasta hueva me dio presentarlos. Déjenme les presento al ídolo de los noventas y ahora dos miles. Ese es otro. O sea, ya en ese ya no vamos, güey. ¡Hugo! ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, a toda madre aquí. Gracias, mi Alex, a toda madre. Hugo o Alex Magneto, para quien no ubique ni madre. Alex Magneto. Es de aquí. ¿Cómo te dicen en tu casa? Hugo. Todo el mundo me dice Hugo. ¿Por qué te pusieron Alex en Magneto? Pues por hacerla de pedo, nada más, güey. Pero yo te voy a decir algo, a mí sí me confunden clases, güey. Porque de repente, Hugo, Hugo, Alex, Alex. Y entonces, me confundo, güey. Fue un trauma en los noventas. ¿Era Hugo o era Alex? Además, yo juego fútbol con él desde los noventas. ¿No sabías cómo gritar? No sabía cómo... ¡Aú! ¡Ugal! ¡Ugal! Hoy le vamos a decir Juan, ¿no? Yo digo que le digamos hoy, Ugal X. Ugal X. Pero también está Pico. Es como el quinto Beatle, como el octavo Timbiriche. Como el... La conjolí de todos los moles. Quinto Molotó. Exactamente. La conjolí de todos los moles. Luego todos los chiles la acomodan, ahí sí. Eso, eso, bueno, no tanto. No te balcones aquí enfrente de todos, güey. ¿Lavadero? ¿Lavadero? No, pero pues... Espérate, mira el... ¿Lavadero con edredón? Ahí está, el motor de la carrera. Esos son trillizos, cabrón, no mames. Ya no son gremelos. No, no, gremelos. Cielos. Y para complementar a los mameis, también está... ¡Aric, el maestro de la tinta! Estamos en el equipo ganador, como siempre. Vamos a ganar esta vez. Enséñales tu lavadero, Ari. También ahí... Ahí está, güey. Ahí está. ¡Qué macizo! Ahí está, con sábana. Este es con sábana. Pues listo, muchachos. Ya conocen al viejo conocido, Manu Negrete. Venga, venga. Yo no me voy a poner porque voy a dar mucha envidia. Yo bajito la mano sin necesidad de subirme la playera. Y el que sí está más en forma de balón. Ya llegué, va a andar bien, todo bien. Creo que tienen un poquito de envidia por mi físico. Lavadero, lavadero. Enséñale la lavadora. No, el conejo. No, lavadora. Bueno, muchachos, comenzamos con el tiro al aro de la muerte. A ver, a ver, a ver. Venga, manito, venga. Venga. A ver, a ver. Tengo de nuevo. ¿De qué has jugado? ¿Cuando juegas, de qué juegas? Juego de nueve. A mí, tírenme la larga. Y a correr. No, yo no dije nada. Ya sí, ya sí, ya solito. Cuando esté grande quiero estar como ellos. Tan guapos, fuertes. A ver si ahorita vamos a comer. A ver, viene Hugo. Uy, cabrón. ¡Mames, pincho guito! Medio nos acordamos. Ojalá Pérez un día llegue a la edad que representa, ¿no? Sí. ¡Uy! Anda bueno el nivel, ¿eh? Anda bueno el nivel. Vamos a ver si se acordó o fue casualidad. A mí me parece que fue casualidad y eso que es de mi equipo. Oye, yo digo que hagan apuestas, ¿no? Si ganamos, que se aviente a capela, vuela, vuela de Hugo Alex. Ah, lo más, sí, sí, sí. Sí, por lo más. Hugo Alex. Sí, Hugo Alex. Mira. ¡Oh! ¡Ah! Aparte es zurdo, ¿eh? ¡Oh! ¡Arixi trae! Buena idea. ¡Arixi trae! Venga, Montix. A ver. Un poco arriba. Más o menos, ¿eh? Es que era otro Alex. No, no tú Alex. Hugo. Eso, bueno. Ahorita pasas por tu finiquito, mi mano. Sí. Ahorita me hablan por teléfono. La Rayuela de la Muerte. Si es por edades, yo tiro 10 veces seguidas. ¿Cuántos años tiene pico? A ver. Como 19. 5 o 4, tú, ¿eh? Sí, tienes que decir. Ay, 31. No se acabó. Lo más puteado yo, güey. Ahí voy a tracito. Oiga. Muy fuerte, muy fuerte, güey. No, se pasó. ¿Viste? Eliminated. ¿Cuántos años tienes, Hugo? 51. Y. Y se ve que juegas golf, Hugo. No juegas golf, ¿eh? No, se va a quedar, cabrón, virga. No mames, güey. ¿Cómo la veisbol? Muy cabrón. Discúlpenlo por llegar tarde, pero... Es que había mucho tráfico. Y como vengo en pecero, es que sí, sí. Aguántanos, chavos. Si quieres ahí. Sí, no me tiene que pedir la cuota, ¿no? Porque sí está mal estacionado. Esa también trae mucho veneno. No es de ser. ¿Sabes qué? Híjole, es que va a superar. Mucha. Mucha, Hugo la puso muy cabrón. Bien, hermano, bien, bien, hermano, bien. Vamos, vamos. Mano, sí se puede. A esos señores, el buen Mano Negrete. Miren la cantera, señor. De tejerazo, de tejerazo. Y no lo quise aventar. De tejerazo. Es la otra jugada. De su hijo. Sí. Échale mi pene. Sí, de que se amarre, güey. No, es que luego hace unas que, hijo, maná. No. Ya viste, esas. Esas mamadas, esas mamadas. Vean al Tuca. Tuca, no te vayas a morir hoy. 1-0. 1-0, venga. Punto para los bigotones. Punto para los bigotones. Bigotones, barbones. Yo también. Yo también. Dime, por favor, tres canciones de Magneto. Tres canciones de Magneto. Vuela, vuela. Este, este, y la que no vuela. La de la abuela. Hugo, ¿qué instrumento tocaba de Magneto? Tocaba de todo, fíjate que le gustaba ser músico completo. Este güey tiene un nivel de cultura del espectáculo muy cabrón. Se sabe todos los nombres. Sí, claro, 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 siempre, multifacético. Multifacético. Lo que sí es que sigue es tocar de todo. Sí. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Para dejarlos, para dejarlos sueltitos, ya nada más. Esa, 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 esa. 2-0. Eso, 2-0. 2-0, eh. Bien, 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 bien. ¡Au, Hugo! Que se vea. Que tocabas de todo, Hugo. Ustedes denle, eso era mi especialidad. Cuando sientas que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Avanza, avanza. Que la abuela con tu imágenes. No mames, este güey, se motivó. Vamos a cantarle una a Pérez para que... Supérame, porque yo ya te olvidé acá. No puede ser, güey. O sea, ya la maldad, güey, ya. Ari Boroboy, no, hombre, qué pena, ¿eh? Qué pena. Qué pena que vengas y demuestres eso. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? Cúbrela, mi picona. Cúbreme el otro lado, el otro flanco, güey. Manu, puedes pegarle, intenta pegarle, güey. Sí. Carambola. ¡Goya! ¡Cachoco! ¡Ah! No, sí se ve que tocaban de todo a los Magneto, ¿eh? Tocaban de todo. Duelo de cuatro elementos. Así dijo, está todo pendejo. Así dijo. Hijo, pero ya me chingó. Ya me chingó. ¡Le sopló yo, güey! ¡Le sopló yo, güey! ¡No mames! ¡El tiro con barrera del purgatorio! ¡Ese es de cósmico! Échale, pico. Va, dedicatoria especial. ¡Venga! Venga, hermano, este es... Toda mi intención para que algún día llegues a la edad que representas. ¡Venga, venga, venga! Este es chulo, hermano. Está manchado, ¿eh? ¡No, más! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Está muy fuerte! ¡Oh! ¡Bombea la, güey! Está muy fuerte, está muy fuerte. Ayer me dio la pálida. No me dio, no me dio la fuerza. Ahora sí va mi patrón. ¡No, hombre! Eso. No, no. Está perrón. Está perrón. ¡Venga, pico! ¡Oh! 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 ¡Güey! Y si entra Laro... ¡Ay! ¡Ojo! Ya lo viste, ya lo sentiste. Si entra Laro, son dos puntos, ¿eh? ¡El balón pega en el palo! ¡Poquito más abajo hubiera sido mortal! ¡Venga, Montix! ¡Ahí está! No, es muy fuerte, güey. Oye, ya la viste, mi hermano. Es que está muy fuerte, es todo. Oye, que ya se la mediste a pico ahora. ¿Y cuánto? A ver, ¿cuánto? Venga, venga. ¿Así? A ver, a ver. Pero traía frío. ¡No mames! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Esa estuvo como la tuya pasada, güey. A sumar puntito, Monti. Sí, yo creo en tía Mico. ¡Ahí va a contraer a mi chavo de ladri, que hace ocho días lo traía a Paniago. Esta zurda tiene toque, ¿eh? De todos modos, Ladrak. ¡Esa zurda tiene toque! ¡Esa zurda tiene toque! Se vio, se vio desde un principio a carito como colocó el balón. ¡Ese vio está bien pendejo, fue suerte! ¡No mames! ¡Regálale su plazo! ¡Ah, se vale! ¡Oh, la verga! ¡Graba esto! ¡Bien, bien, 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 bien! A ver, pico, platícanos quién se la vivía en el Bulldog de los futbolistas. Ok, un caballero no tiene memoria. ¡Ah, ya, pero que ya se retiraron! ¡Ah, ok! El inmortal. ¿Por qué, caballero? Obviamente, mi compadre, el Piojo. Obvio. Él mismo salía de ahí y decía, me voy a ir a un crucero. Sullivan Insurgentes. ¡Ah, huevo! El Bull. ¡Oh! ¡Goooo! ¡Much! 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 Puro Atlantista, entonces. No, también el Gober. ¿El Gober? ¿El Cuau? El Cuau. Obviamente, Duilio, Babel, Braulio. Incluso les daban permiso en pretemporada, sus coaches, sus entrenadores, para un día de la semana, después de una ardua semana de entrenamiento, campamiento de playa, ahí en Cancún les daban chance de salir a todos. ¿Ah, sí? Sí, sí, así es. ¿Qué fue lo más loco que llegaste a ver? Así como, no loco perverso, sino loco de desmadre. Pues se aventaban desde el piso de arriba hasta abajo. Ese es el spider, ¿verdad? Sí, exacto. ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Campio, cambio! ¿Pero por quién? ¡No mames! Estás viendo y no ves. ¡Ah, tocó! A ver, mira, voy a meter a mi jugador, el Shushu. ¿Por eso querías tirar? ¡El tiro al ángulo giratorio de las llamas del infierno! ¡Ay, caramba! A ver, vete, Oquito. Casi rompes la pared, mano. Platícanos tus historias, este, Secretas X. ¿Qué fue lo más loco que unas fans hicieron por ustedes o por ti? ¡Puta! Si había... Si una así que digas, no mames, casi me arrancan. De que se... Bueno... ¡Ooooh! En... Y ahorita habla de tu mamá, ¿no? Hubo de arrancones, de piel, güey, camisa y todo, varios. Uno... Hubo uno muy cañón saliendo del palenque de Querétaro. Ya veníamos subiendo, o sea, pasas el pinche túnel y todo. Y salida antes, no todos los palenques tenían la entrada por abajo de túnel, güey. Si no, entrabas entre la gente, cabrón. Entonces, cuando iba a entrar, iba saliendo, güey, todo el mundo huevos, huevos, huevos. Te arrancaban ropa, siempre tiro por viaje ropa. Pero en una, se me trepa vieja, güey. Atrás, así yo, y güey, saliendo y de caballito, cabrón. Así, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Me prendiéndote mochila. Trabada, güey. O sea, ya posicionada. Trabada yo. Bájate, bájate, bájate. Y se dejan venir las demás, güey. Yo no me la podía quitar, cabrón. Huevos, güey. Ya me casé con ella. Huevos, o sea, sí, la... O sea... Y hubo otra... Estábamos en Perú, güey, que... ¡Uy! Sí, igual, ¿eh? Igualito. Pero a ver, la cámara le entra. En Perú, que no salíamos del cuarto, güey. No podíamos salir. Todo el piso para nosotros, porque era muy cañón. Todo el pinche piso para nosotros. Estábamos tranquilos, rondando, güey, de un lado para otro. Teníamos todas las pinche habitaciones ahí. Güey, de repente room service, que era room service a cada ratito, cabrón. Llega el pinche mesero con room service. Deja el pinche carrito, güey. Ya, pues, estamos ahí. Y como cinco minutos después, güey, de eso que empiezas a agarrar cosas, empiezas a oír. Cagues de risa, güey. Así, ¿qué pedo? ¡Pum! Abajo de la de esta, ya sabes. En el carrito. Se arregló con el mesero. Y en el carrito, abajo, dos niñas, güey. Adentro del cuarto. Les dijimos, güey, nos quedamos cotorrando un ratito ahí con ellas. Buen pedo, las alivianamos. Pero les dijimos, güey, la neta, salgan, salgan ahorita. No. Porque si las agarra seguridad, güey, no, mames, las van a apañar, güey. Venga, Pérez, ya, güey, ya salgo, ¿no? Nada. Ah, la madre. Y Chepico anda muy motivado, cabrón. Con todo, con todo. ¡Uy! Alex contra Ugalex. Tengo entendido que Alex también estuvo en Timbiriche, ¿no? Saca el pecho. Bien. No, 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 lo movió, lo movió. Yo tengo entendido que Alex estuvo en Timbiriche. Tengo entendido que el escorpión dorado me va a subir al volante. Nada. Tengo entendido que Alex anda con su camarógrafo. Entre tú y yo, si sumáramos todos los medios puntos. Beso, beso, beso. Según yo sí entro. Según yo sí entro también. ¡Fu-tenis del diablo! ¡Venga! Esto se viene con todo. Y se enoje. Y pega. Bonito. Ahí está. Dos, tres. Dentro. Viene. Ahí, buena finta. El pico se la manda. ¡Ay, ay, ay! El pico le manda. Bien. El pico lo da Imacu. Pega dos veces bien. Y ya no alcanzó. Ahí está, señores. Pasa bien. Ahí está. Una tuya, mía. Te la presto. Toma la caricia. Bésala. Rebanón. ¡Ay, ay, ay! Mira nomás. Ya duró esto. Le pega bien con la rodilla. Le pega bien allá. Él nada más la pasa el Pérez porque le da miedo. Le da miedo. ¡Ay, ay, ay! También acá de primera. Se están juntando mucho. ¡Y fuera! ¡Fuera, señores! Se vio dónde está el pan. Y el pan también de aquel lado. Los dos panes. Venga, ven más. Ahí está. Mal saque. Mal saque. Ahí va, señores. El man. La pasa bien. ¡Ay, pete! El pico se quiere lucir. Quiere aventar la de Raúl Jiménez. ¡Llego, lego, lego, lego! ¡Rápido! Ahí va el saque. Buen saque para el medio. Rodillazo. Ahí está. La pide el Pérez. Le pide el Pérez. Dos tiros. ¡Pérez! ¡Tiene ese equipo! ¡Tiene ese equipo! ¡Dejo! 14-6 el marcador. Bien. Las entra bien. ¡Paz, Pérez! ¡Qué putazos! Se están dando en la madre, pero era punto para ellos. ¡Pérez! ¡No dejes que bote! Rostrero. Expone de la vida. A defesio, mal leche. Ahí está. Cabecita afuera. Cabecita afuera. Sí. No aviente. Ahí está. Ari. Ari Boroboy. Se la avienta. ¡Ay! Para afuera. 15-8 el marcador. Pérez. La manda. Señores. Rodillazo. ¡Pérez! Venga, señor. Ahí está. Uno. ¡Ay, ay, ay! Ahí está, mi man. Venga. Se la pone bien bonito. ¡Ay, razoncito! ¡Ay, ay, ay! Venga, mi man. Ahí está. Venga. Uno. Dos. Tres. Sí pasó. Y para adentro. Ahí está. Se la pone. Mejor la pasa. De esa. Pasársela, Pérez. Sigue. Ya había botado. Ahí va, señores. ¡Ay, el pícolo! Cabecita. Le das. ¡Ay, ay, ay! Fuera. El guapo de Magnete. Ahí está, mira. Ahí está, señores. Bien rescatada. Votó, 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 señores. Pero le pegó primero. Ahí va, señores. ¡Ah! ¡Por pendejo! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Rápido! ¡Rápido! No nada más es creerse influencer, sino también estudiar. ¡Mire no más! Y el que estudió también, vale madre. ¡Ay, cantores! ¡Se van! ¡Mueve la mano! Ahí está, la mano. ¡Ah! ¡Ya se quiere decir el pico! ¡Ya rompió el piso! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Se va a despitar con el saque! ¡Otra vez! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabecita! ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Escuja Pérez, no la cagues! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Bien, buena cabecita! ¡Señores! ¡Adentro! ¡La coloca bien Alex! ¡Cabecita! ¡Sigue, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pérez! ¡La cagues! ¡Pérez! 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 ¡Vamos bien! ¡Rifo! ¡Estoy bien bonito! ¡Estoy bien padre! ¡Bueno muchachos! ¡Ganaron los bigotones! ¡Bien ganado, bien ganado! Pico, ¿dónde la gente va a entrenar para ponerse así de mamey como tú? Comando Estudio. Cinco lugares en la Ciudad de México, uno en Guadalajara. Comando Estudio.com. Gracias Alex. El 90's Pop Tour continúa, Hugo Alex. Vamos a estar en León, vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Querétaro. Les subimos el nivel. Arroba, soy Arik en Instagram, por favor. Sigue ande. El tatuador de los famosos. El tatuador de los famosos. Eso señor. A ti no te ha tatuado. No, pero ya el jueves. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Ya es famoso, ¿no? El jueves, el jueves. En dos días, en dos días, en dos días. Xuchito, gracias por llegar tarde. Sí, pues desgraciadamente hay un pex en periférico. Lamentamos mucho. Los demás vivimos en Guadalajara, en Macalén. No supiéramos que hay tráfico en la ciudad. ¿Quién diría tráfico en la Ciudad de México? ¿Quién diría? Pues no, se te apende. Llegué en helicóptero, pues ni me dio cuenta cuando hay tráfico. Y este güey viene más cerquita de Coacalco. ¿Cómo estás, Pérez? Bien triste porque perdimos, pero salgamos la casa por la ventana. Es el Pérez oficial de todas las redes sociales, ¿no? Ahí estamos. Estoy amputado. Ahora me voy a sacar un tiro con los mamás. Spotify, Manu Negrete, ahí me pueden escuchar. Y este, pues ahí los dejamos con el Pérez. Y se acabó. Hoy no habrá castigo, lástima. Vámonos. Venga, Picoro. Picoro. ¡Oh! Venga, no más. Magneto, vuela, vuela. ¡Oh! Todos se van contra Alex, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Oh!